Tan bonito que te dura años, pues disfruta esos años Es así de simple, hombre Oye, ¿qué onda con el amarillo? Que me tiene fastidiado, da puras vueltas el hijo de su madre ¿El naranja se desapareció o se desconectó? Qué raro Ahora vuelvo, mi hija, si no vuelvo ya sabes por qué Ok, ok